hola bienvenidos a un nuevo vídeo antes que nada y continuar con el vídeo quiero agradecer a los 990 little players ya o suscriptores este que hay en el canal ya sea de specdex de pop de cualquier otro juego que esté subiendo estoy súper agradecido casi llegamos a los mil casi casi ya este bueno este este poco atrasado debido a lo grabé ayer y no se me no se me guardó no sé por qué motivo y bueno estoy haciendo el otra vez estoy con las cuentas review me atrasado no sé qué por qué motivo yo pedí en un vídeo que por favor mande los datos correctos con mayúsculas minúsculas todo lo que tengan la contraseña o el usuario y me siguen mandando con datos fallidos y tardó bastante tiempo en en grabar y además intentar conecte con otro mandar mensaje otra vez para ver si me funciona o se equivocaron y la verdad que tardó entre una hora dos horas intentando mientras contacto a la persona se me pasan y por eso a veces se me pasan algunos suscriptores oliver player para fijarme si se le revise las cuentas les mando mensaje directamente si se les revise las cuentas perdonen por la molestia eso pero bueno me siguen mandando los datos malos y este y bueno esto va a ser para una review de las pequeñas cosas que agregaron nuevas en el game vamos acá como eran en más en el más acá si alguno se lo vio se van a acá y bueno como eran voy a poner a marcar todos estos otra vez y lo vamos a poner retroceso esto es como una computadora virtual el juego virtual pero bueno es para que te quede espacio en tu a ver vamos a marcar los marcamos todos los que no utilizamos por ejemplo acá yo estoy marqué todos los que tengo que por ahí pueden servirnos más adelante para otra cosa pero que no los voy a utilizar en este momento porque ya tengo otros mismos y están vinculados así que por el momento bye así que le pones el insertar y automáticamente se pasan acá a hacer una mochila virtual es como la computadora de los juegos viejos de pokemon donde ibas y dejaba los pokémones y después si quería utilizar uno volvía así agarrabas en este caso lo tenés ahí nomás a la mano este así que es para liberar espacio en lo que es tu back o bolso o no sé cómo carácter le dicen este bueno eso es una parte bueno lo segundo es que arreglaron todo bastante bien los lo que son las letras la tipografía volvieron a chicar todo otra vez como estaba antes y bueno algo muy importante muy importante es que bueno antes que nada de mostrar otra cosa tengo ya para ayudar nueva a los subs o little players como verán anoche saqué al querido informe pasos que lo quería tener y bueno sólo tengo tiempo a subir un poco no lo es cierto poquito de no lo tienen en el team principal así que bueno lo estoy subiendo un poco para probarlo en lo que es el las intros servidores así porque hay muchas partes que necesitas de infernep ashing no todos lo tienen y bueno a eso voy como verán en la actual nueva actualización vamos a acá tenía casi 3000 universales y como verán acá hay nuevos pokémones estos pokémones me llaman la atención este el mímico de jesse y el bobo f de equipo rocket bueno hasta el nuevo pokemon como el metagross de steven que más nuevo bueno acá estaba el concert el miedo del equipo rocket bueno acá esto está marchados con universales después está silvalli con universales también está infernep ash con universales buenos por lo que es nido king nido queen acá también mayorna y también tenemos a sorba después acá el pequeño que el 2 también pusieron a geltran después los perros división después terrakion y cobalion también tenemos acá nuevo volcán 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 y otros lo pusieron bueno estos tres que ya estaban y si menos brillo estos son ya estaban en pero bueno si en estando después que tenemos acá vamos a pasar lento porque esto no falla empezando a fallar tiene no falla de este juego ahora arregla una cosa y se les arregla otra después tenemos acá a ser hermoso también pero te pide una cantidad tremenda este y que más tenemos acá al querido y aclamado se le vi también con universales volvió otra vez así que tenemos este también y bueno ya los de siempre no hay nada nuevo este eso sería bueno recomendación propia no sé si coincidirán en este momento sería un celebí por más que eso puede sacar y mal en cápsula puedes obtener yo estoy jugando hace mucho tiempo y no lo tengo un celebí bueno los perros estos perros de estos que están acá los perros sacrificio también son muy muy buenos también para tu sacrificio inferno atrás lo super recomiendo después marchado va arriba al top sí o sí si tienes lo más rápido que puedas sacarlo porque no vaya a pasar como pasó en actualizaciones anteriores que de repente lo sacaron pokémones acá de universales y bueno eso pasó y nos jodimos bueno otra cosa que pusieron nueva es vamos acá talento en la actualización anterior agregaron más acá lo que es esta parte estos últimos tres desafío espejo unión de servicio cruzado y jornada legendaria y bueno ahora como verán acá abajo tenemos otro uno nuevo cuesta mucho más ahora estos como verán hay muchísimos y si es para qué sirven esto lo único que tiene que hacer a veces no nos cuestan a todos hacemos clic en él en el icono y se aumenta abono de hp para todos los pokémones aliados tipo normal es decir que si esto esto es por tipo cada uno tiene su tipo así que bueno si lo que recomiendo si ya pasa de todos los anteriores bueno eso es tremendo porque yo todavía no termino bueno si quieres acortar bueno y venir acá y vos tenés por ejemplo un team veneno y se aumenta el bono los pokémones tipo veneno le das acá y le empiezas a rellenar todos los tres así que tu team veneno va a tener más hp va a tener más este mejora que dice tipo veneno las habilidades tipo veneno y después va a tener disminuye todo el daño recibido a los tipos venenos y bueno si tenés un tipo tierra yo empecé a subir en la clase para la tercera estoy 2 y me parece a ver si para el tercer tipo y todo eso así que no voy a seguir subiendo le voy a seguir con los anteriores no más pero bueno cuando tengas todo terminado vaya por acá ya sabes que tenés que darle al al team a los team que vos tengas si tenés un tipo tierra volador y por ejemplo veneno le das a esos tres los buscas acá y empiezas a rellenar esos así que bueno eso es la cosa nueva que hay en el juego que yo por el por lo menos me di cuenta otra cosa no me di cuenta que hay una nueva la tipografía de los de las letras eso sí lo vi este y bueno por el momento eso y bueno eso es todo lo que tengo por el momento espero que les sirva algo una pequeña cosa y bueno un saludo grande y nos estamos viendo en un próximo video saludos